Como seguidor, ¿qué look me hago? Es el caso de Kel Calderón, que luego de titularse abogada junto a su estilista, han propuesto cuatro imágenes. ¿Cuál es la que mejor le viene a Kel? Tú puedes elegir su look. Tenemos un informe y luego analizamos. ¡Vamos! ¡Truzoros! Como sabemos, Raquel Calderón pasó su examen de grado y para dejar atrás el estrés que le generó esta etapa, tomó la determinación de cambiar de look. Para eso, hizo un llamado a sus seguidores de Instagram para que ellos elijan el nuevo estilo que debe llevar. Entre tres opciones, Rihanna, Jennifer Lawrence y Kylie Jenner. ¿Cuál te gusta más? Hola chicos, les presento a Nelson Saavedra. Él es el encargado de sacarme todas las malas energías y cambiarme mi look post examen de grado. No puedo decidirme. Les pido que voten y me ayuden. Y el encargado de realizar este cambio de look es el estilista Nelson Saavedra, quien tendrá la gran misión de renovar a Raquel en esta nueva etapa de su vida y dejar atrás su antigua cabellera larga. Y estamos conversando justamente para trabajar en su nuevo estilo. Yo creo que es fantástico, hace mucho tiempo que lleva el cabello largo, que le haría bien un cambio, por ende, digamos, se está jugando, se está invitando a que la gente opine, qué opina la gente de su nuevo cambio, que yo lo encuentro muy entretenido, digamos, que también se invita a participar cuando una persona es pública. Otras famosas también han querido incursionar en los cambios de look, a veces con cambios drásticos, de manera de finalizar ciertas etapas o comenzar nuevos proyectos. Me encanta el gris por ser tendencia, por ser ahora un estilo, un color mundial. El segundo, el rosado, lo encuentro audaz, como para un cambio de repente, cuando se termina de prepararse, de estudiar, de ya como un quebrano, romper un poquito con lo establecido, con su estudio, con su exigencia, lo encuentro entretenido. Y el rubio me parece también una melena vanguardista, es muy asentadora. ¿Qué te pareció eso, que en las redes sociales hayan encontrado muy lindo tu cambio de look? Uy, estoy feliz, acá me lo han halagado harto, así que en verdad... Muy bonita. Gracias, estoy muy feliz, como que era lo que quería y qué bueno que a la gente le gustó, me parece bien y nada, estoy muy feliz con mi look nuevo. Oye, y no sé si sabes que la Kel Calderón subió a Instagram una opción de diferentes looks que ella se quiere hacer. ¿Qué te parece esa opción que ella tomó? Lo vi, lo vi. Y yo creo que la Kel, como el look de Rihanna que subió, que creo que fue el primero, con ese se vería preciosa. Me encanta el pelo gris, me encantaría hacerlo, de hecho fue una de mis opciones en un momento, pero lo encuentro increíble y muy osado también. El cierre de las votaciones aún no está claro, así que todavía puedes ir a la cuenta en Instagram de Kel y escoger cuál de estos tres looks te parece mejor para ella. Hasta el momento, el favorito de la fanaticada es la segunda opción, correspondiente a la melena rubia de Jennifer Lawrence. ¿Qué le quedaría mejor a Kel? ¿Rihanna? ¿Jennifer Lawrence? ¿O Kylie Jenner? ¿Qué te parece que Kel haga partícipe de sus decisiones a los seguidores de Instagram? ¿Qué te parece que Kel? ¡Vaya bien!